Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A continuación actualizamos las principales informaciones del norte de la República Dominicana en este AN7 Meridiano. El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas de Monca y Licea Almedio Santiago, Ambioris Cabrera, demandó del gobierno priorizar los productos locales en las compras de los planes sociales de emergencia que están ejecutando en todo el país por la crisis producida por la pandemia del coronavirus. En rueda de prensa con los productores avícolas sostuvo que actualmente en las compras se destacan los productos enlatados importados en detrimento de la producción nacional. Pero el plan social de la presidencia no le temblaba el pulso de comprar una pica-pica en una sardina que la compren en dólares. Ahora yo le pregunto a todos los presentes, si yo voy con una lata de sardina en una de pica-pica y voy con un pollo en la mano, ¿cuál ustedes cogerían? Bueno, obviamente llevan un pollo a su casa, tienen para darle cena a su familia. Ahora, la pregunta es que yo me hago, y a veces, antes de pensar, dije, quiero mantener un rodeo calmado. ¿Es que los pollos no tienen la etiqueta que tienen las sardinas en la pica-pica? Los productores avícolas de Moca y Licea, el medio Santiago, expresaron que el anuncio del presidente de la República, Danilo Medina, de que asumiría la compra de pollos de engorde, solo se ha quedado en palabras. El alcalde del municipio San Felipe de Puerto Plata, Walter Musa, en coordinación con el gobernador de la provincia, Iván Rivera, recibieron los equipos y materiales enviados por la empresa Elidosa, propiedad del candidato presidencial Gonzalo Castillo, para desinfectar el centro del municipio y las áreas periféricas. Estamos recibiendo ya lo que es la avanzada de Elidosa, por instrucciones de Gonzalo Castillo, que nosotros le solicitáramos la fumigación y desinfectación de las calles de Puerto Plata, de cada uno de los barrios. Hoy estamos viendo la realidad aquí, que ya están empezando a llegar todos los equipos. La información desde Puerto Plata la sirvió el colaborador de AN7, Julio César Vargas. Ahora les recomendamos que la mejor medicina para frenar el contagio del coronavirus es quedándose en casa. Buenas tardes.